¡Uy! No me di cuenta que ya estaban acá. La verdad, he estado tratando de descansar, ya que todo el día he estado ordenando mi casa. Ustedes saben que, aunque no haya deberes por hacer, la casa siempre te da trabajo. En fin, tantas cosas. Hola, amigas y amigos de todas las cuencas de nuestra linda Amazonía. Espero estén muy bien el día de hoy. Yo he estado, como les dije, ordenando las hojas de harapay que se están descolgando. Asumo que es por el tiempo que tienen. ¡Ay! Todo en esta vida envejece. En fin, en eso de ir de un lado al otro, pensé en mi rol de abuela y cómo lo llevo a cabo. Yo no solo mimo a mis nietos, sino que también los cuido y protejo de cualquier peligro o situación de riesgo que intuya, evidencie o tenga conocimiento. Por ejemplo, cuando mis nietos vienen a visitarme, yo los acompaño al río o al monte. No los dejo ir solos, ya que los puedo poner en peligro. Hay muchas personas extrañas que se suelen acercar a las niñas y niños cuando los ven solos. Y eso me tiene muy preocupada. También me preocupa que se tiren de alguna soga muy alta al río. Siento que podrían hacerse daño. Yo sé que lo hacen por divertirse, pero de igual manera resulta peligroso. Siempre hay que estar mirando. No solo por mis nietos, sino por las hijas e hijos de las personas de mi comunidad. Es por esa razón que pienso que el rol de las autoridades es fundamental para lograr el bienestar de quienes vivimos en dicha comunidad. Es nuestro deber, como madres, padres, abuelas, abuelos y autoridades, proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes para darles calidad de vida. Protegerlos y darles calidad de vida tiene que ver con reconocer a nuestras hijas e hijos como sujetos de derecho. Pero ustedes se preguntarán, ¿a qué me refiero cuando digo sujetos de derecho? Pues es muy sencillo. Lo que quiero decir es que son personas con derechos. Que necesitan de nuestro cuidado mientras crecen y asumen sus propias responsabilidades. Y se hacen más autónomos o independientes. Por esa razón es de suma importancia que, desde antes de nacer, garanticemos su bienestar y protección para que goce de una buena calidad de vida. Es lo que le corresponde. ¿Y cómo podemos hacer para que los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes no se vulneren? Pues haciendo que se cumplan. Suena sencillo, ¿verdad? Pues es así. Podemos proteger a nuestras hijas e hijos haciendo que se cumplan sus derechos empezando desde casa. Por ejemplo, cuando nacen y sacamos su acta de nacimiento y DNI. O cuando los llevamos a vacunarlos. No dejándolos solos cuando vayan a jugar al río o a pescar. No hay que ser tan confiados en las personas y decir, mi vecino o vecina es buena y lo va a vigilar. No podemos dejar a nuestras hijas e hijos desprotegidos. Eso hay que recordarlo muy bien. Evitar que se vulneren los derechos de nuestras hijas e hijos también tiene que ver con un tema de seguridad. Por ejemplo, no dejar que se acerquen a la candela si hemos dejado algo prendido. O identificar los espacios de riesgo o peligro para prevenir y tomar las medidas de seguridad. Esto es fundamental para el desarrollo integral de todas las personas. Les quiero proponer algo. Quisiera que juntas y juntos podamos pensar y reflexionar acerca de los derechos. Yo tengo una lista que quisiera compartirles. El primero de la lista es el derecho a la vida. ¿Qué implica? Este derecho es universal. Es decir, que corresponde a todo ser humano. Si no hay vida, no existiríamos. Y los otros derechos tampoco. El segundo de la lista es el derecho a la nacionalidad e identidad. ¿Qué implica? Este derecho vincula a todas las personas con el Estado peruano. El derecho a la identidad comprende otros derechos. Por ejemplo, a tener un nombre. Cuando se tramita el acta de nacimiento, se registran los nombres de pila y apellidos. A tener una nacionalidad. Ya que al inscribir nuestro nacimiento, somos reconocidos como ciudadanos peruanos. Además, cuando se inscribe un nacimiento, se abre la posibilidad de ejercer el derecho a la filiación. Reconocimiento del hijo o hija a través de la firma en el acta de nacimiento. El tercero de la lista es el derecho a la familia. ¿Qué implica? Que niñas, niños y adolescentes vivan con una familia que les cuide y proteja. Que les brinde afecto y vínculos seguros. El cuarto de la lista es el derecho a la educación. ¿Qué implica? Permite que todas las personas puedan adquirir conocimientos y alcanzar mayores oportunidades en la vida adulta. Este derecho es muy importante para el desarrollo económico, social y cultural de las personas y todas las sociedades. Les pongo un ejemplo. Luna es una niña de 10 años. Le encantaría ser veterinaria, ya que ama ver las gallinas, a los loros, a las mariposas. Ellos son sus animalitos favoritos. Su madre le ha dicho que es buena opción estudiar en la universidad. El quinto de la lista es el derecho a jugar. Sí, a jugar. Porque este derecho es fundamental para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Cuando jugamos, exploramos, experimentamos y aprendemos. Los espacios de recreación y juego son muy importantes para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de forma más autónoma, ser creativos y desarrollar habilidades sociales e intelectuales. El sexto de la lista es el derecho a la salud. ¿Qué implica este derecho? Que todas las personas deben acceder a la atención sanitaria. Es la obligación del Estado garantizar servicios de salud en la comunidad. Les pongo un ejemplo. Roger es un niño de 12 años. Tiene una mano muy lastimada, ya que ayudó a su padre a construir un techo de calamina para su casita. Su familia no lo ha llevado a atenderse oportunamente, ya que consideraban que era una herida que podía curarse sola. Sin embargo, al empeorar, fueron al centro de salud donde fue atendido por nuestra enfermera que siempre cumple su horario. De lo contrario, no se hubiera podido recuperar a tiempo. El séptimo de la lista es el derecho a la alimentación. Todos tenemos derecho a alimentarnos bien. El octavo de la lista es el derecho a la opinión. ¿Y en qué consiste? Pues es la posibilidad que tienen las niñas, niños y adolescentes a expresar lo que piensan y sienten, sobre todo aquello que les interesa. Todos y todas tenemos derecho a recibir información, opinar y ser escuchados. Les pongo un ejemplo. María es una niña de nueve años. Ella duerme con sus hermanitos y hermanitas en un mismo colchón. Cuando la mamá llega de trabajar, está muy cansada, por lo que no quiere escuchar ningún ruido. Sin embargo, María desea hablar con su mamá y contarle todo lo que pasó en el día. Su madre le dice que ella es muy chica, como para andar opinando de cosas que no le competen. El noveno de la lista es el derecho a la no discriminación. Todos tienen derecho a ser tratados, protegidos y cuidados de la misma manera, sin importar nuestra raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión u origen social. El décimo y último es el derecho al buen trato. ¿Qué implica? Que las niñas, niños y adolescentes deben ser tratados con respeto y afecto, sin agresión y con seguridad. Todo esto favorece el desarrollo de la empatía, el reconocimiento, la comunicación y el respeto a la comunidad. Les pongo un ejemplo. Pablo es un niño de cuatro años. Le encanta jugar con latitas vacías simulando que son pequepeques y que van muy rápido. A su papá le molesta muchas veces el ruido que hace con las latas. Cuando pierde la paciencia, se levanta y da un grito tan fuerte que Pablo se pone a llorar sin entender qué fue lo que hizo mal. ¿Ustedes creen que está bien la actitud del papá de Pablo? ¿Vieron qué cantidad de derechos tenemos y que muchas veces no los tenemos presentes? Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes sienten que alguna vez sus derechos fueron vulnerados? Los y las invito a reflexionar unos segundos. No sé ustedes, pero yo siento que muchos de mis derechos fueron vulnerados cuando era una niña. Pero se preguntarán, ¿qué es lo que podemos hacer, cierto? Bien, yo les tengo una información valiosa. Como abuela y parte del equipo de protección comunitario y autoridades, podemos tomar la decisión de organizarnos y trabajar para superar las situaciones que afectan a las niñas, niños y adolescentes de la comunidad. Por cierto, ¿ustedes han escuchado hablar del equipo de protección comunitaria? Pues, se los voy a explicar. Un equipo de protección comunitaria para niñas, niños y adolescentes está instaurado para velar que se cumplan sus derechos con el fin de protegerlos. ¿Vieron? Es muy importante que nuestra comunidad tenga un equipo de protección comunitaria comprometido y en funcionamiento permanente. Pero, ¿qué se tiene que hacer? Bien, aquí les explicaré los pasos a seguir. Ustedes, que son las autoridades comunales, deben tener en cuenta lo siguiente. Ya hemos charlado acerca de los derechos, lo cual es fundamental para saber si estos están siendo vulnerados. La comunidad debe llamar o convocar a una asamblea comunal para la elección de los representantes del equipo de protección comunitaria. Para tal elección, hay que tener en cuenta que el equipo debe estar integrado por una autoridad, un padre o madre de familia y un niño, niña o adolescente líder de la comunidad. Estas personas deben tener como condición que no tengan problemas en su hogar, en la comunidad y que sean un modelo a seguir, ya que serán los responsables de velar por la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. A continuación, les nombraré los pasos para conformar un equipo de protección comunitario. Así que presten mucha atención. Primero, convocar una asamblea comunitaria para elegir a los representantes del equipo comunitario de protección de niñas, niños y adolescentes. Segundo, proponer candidatos y seleccionar a una autoridad, un padre, madre o adulto cuidador y una niña, niño o adolescente líder y reconocido por la comunidad. Tercero, registrar en el acta comunitaria la elección del equipo comunitario de protección de niñas, niños y adolescentes. Cuarto, entregar credenciales a los miembros del equipo comunitario de protección de niñas, niños y adolescentes. Quinto, capacitar a los miembros del equipo comunitario de protección de niñas, niños y adolescentes. Queridas autoridades, es muy importante tener en cuenta estos pasos, ya que la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes es prioridad para nuestra comunidad. Las comunidades que ya cuenten con un equipo de protección comunitario de niñas, niños y adolescentes deben reafirmar a los integrantes, realizar un cambio en alguno de ellos en caso sea necesario. En el caso que haya que complementar, se siguen los mismos pasos que se siguieron para la elección. Y las comunidades que no cuenten con un equipo de protección comunitario, pues adelante, vamos a hacer bien las cosas y forjar un camino de paz para nuestras niñas, niños y adolescentes. ¡Ojito, ojito, ojito! No hay que olvidar que es necesario reforzar los compromisos de los integrantes del equipo de protección comunitario de protección comunitario, así como una capacitación permanente para que puedan desarrollar un buen trabajo. Recuerden que es necesario para una comunidad saludable contar con un equipo de protección comunitario para nuestras niñas, niños y adolescentes. ¡Vamos adelante, amigas y amigos, que juntos podemos! ¡Un consejo de la abuela Nuna, con amor para la comuna! Es nuestro deber y compromiso respetar y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Formando un equipo de protección comunitario, la comunidad se fortalece. Todos podemos ayudar a protegerlos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú